Hola que tal, te saluda tu amigo Juan Jesús Martínez, soy cantautor de Cerro Azul, Veracruz, México y en esta ocasión quiero invitarte a que no te pierdas este domingo 12 de septiembre en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México el programa Cuenteando desde el Chante a través de la página oficial de Facebook Festival Internacional Puro Cuente vamos a cantar nuestras canciones, vamos a pasarla muy muy agradable y así que no te pierdas de este programa especial solo deviene con el tiempo